Tiene una sensación que se va para... Muerto Fletch En puerta, en puerta otro Tema y Tema Hay dos fuera Dos fuera Tema y Tema fuera de brecha Puse a Thermite, ¿no? Se tiró atrás Ha entrado uno, ha entrado uno, eh Side, sí Bueno Va a ventana, vamos ahí uno de ellos, eh Sí, sí, sí Muerto Ventana, el último ventana en rabel seat Tenéis defusión aquí Se va, ¿no? Me la tiró ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío Pero ese hombre, no sé, es que tiene uno No me sé inmola en su... Sí se cortó, o sea, no se vio toda la killcam, tío En plan, estaba intentando girar a ver si me conseguía ver el gilipollas Se enteró todo Va a pedales, va a pedales Se puso todo nervioso el nota mirando para los lados La de girarse del rapper no se la sabe Dios, qué loco, tío, qué loco Y otros tres tíos de frente apuntándome, loco La puedes hacer ahora, eh Estoy cierro ¿Ya está? Uy Coño Yo creo que el terpese te diste mod ya, eh Llamada, loco Ya, yo juegaje que también le he dado, pero bueno Yo, para mí que le diste un modginio Pero bueno, eh, toque heavy y back muerto, chulo Está bien Permiten ventana de punto No confidencia No Madre mía, no sé quién es más malo No lo vi ni con la cámara Ahí sale el de la derecha, loco, no puedes volver y salir ahora, ¿eh? Sí, ¿no? Vamos ¡Ay, el monster, tío! ¡Ay, el monster, tío! El filter ya puseando Manta gente ya aquí, tío Sí, puseado, ¿eh? Puseado Puseado, puseado, sí, sí, sí Vale, voy para allá En el semi-muro, en el half Dale, mute, dale, rápido, mute, dale, mute A tu izquierda Sin miedo, mute, dale, dale, sin miedo, sin miedo, sin miedo Está en punto casi, ¿eh? Maif Muerte Verde, verde, verde Verde, 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 100% Espérate, voy a ver Wall-Ban ahí, ¿eh? Si te pineas bien ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En 4? En verde, en verde ¿En 4? ¿Se mueve? Deja que se mete, deja que se mete ¿Sí? Está adentro, ya ¿Eh? ¿Qué falso eso? Entra, entra, entra ¿Te vamos a la reducción? No, mejor veo Uno muerto Espera, que estoy oyendo pasos Oscuro Uno al lado derecho de la brecha otra vez No, esa puta llamada Voy No sabía Termite, printer Entran, entran Tiene dos lesiones recogidas, están escaleras Printer, printer, el termite, el último Printer, el otro Está ahí detrás de esas cajas Ya, ya, ya he dado vista Buena Sándwich, gracias Ahí está Sencillo, ¿eh? ¿Has visto? Chocaba 5 Y la real micrófono Vale, vamos a otro lado, hijo de puta Vale Venga, dale, tirala Una de izquierda ¿Iquierda, izquierda, abajo? Ah, ah, ostras, está tupado A la izquierda, joder Tenemos la cámara de punto, va a quedar, ¿eh? ¡Hotia! ¡Hotia! ¿Sí? Por la cara, tío A esa distancia Venga, sí Realismo La tira de morcillas Hostia, ¿qué es esto, eh? What the fuck is this, mate? ¿Qué es esto? Voy a intentar pusear rollo por aquí Un poco Yo creo que la podemos matar desde aquí, ¿no? Tienes uno ahí en el skin de la ropa Si tenemos info, yo estoy debajo, ¿eh? Yo tengo verde ganado ya, ¿eh? El guarden ha estado en 90 ¿Sí hay? Sí, se ha bajado Se ha bajado El ping 5 Se ha mirado, se ha mirado Rojas Putas cartas, tío Vamos a ver que estoy ahí, tío Tocada, tocada No vemos Pero sigue matando fuera, por Dios Joder, está arrasando Fundima cartas Dejo de matar O sea, cago La mierda Mierda, tío Tienes un que se va para... Arriba no veo nadie, ¿eh? Yo he matado es un punto, ¿eh? Uno roja Eh, me puño, me puño Es mapa Vale, abrimos vertical Tienes un poco de ventaja Tienes un poco de ventaja Ahí no había nadie, ¿eh? Sí, yo he matado es al punto O sea, que... No sé dónde está Vale, aquí ya está abajo de verde Inter Vale Veroneo Va a quitar detrás del mapa Abajo en la maqueta Eh, sin cuatro Puse, ¿sera? No, 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 no Se está moviendo Muerto, muerto, muerto Queda Valkyrie atrás Abajo del tío Baja Desplantar Voy por tú De la plantar, ¿eh? Aclarame Yo estaba más bien A la izquierda Bueno, no puede quedar Oh, no Ah, sí Se subió Joder Me reventa ahí Cago en el glass Lo guapo Esta carta Pese a lo que Dios quiera ¿Podrías que tirar o qué? Sí Vamos a tirar Tengo un trono Federico, espérate Pasillo, pasillo No te mire, no te mire Está mirando mi dron Está mirando mi dron No, me ha matado otro Me ha matado al mute Finca, bus Bueno, bueno Ahí, finca Ya está F4 Me iré al mute, creo No sé quién era Joder Y ahora me piqué a la ventana, tío Queda tarde y mal Como un golo Venga, abre Abre, abre Cuidado Cuidado Aguante, aguante Le voy por debajo Le voy por debajo ¿Tienes PEM? No, no tengo Tiene la trampilla abierta igual Ya, tío Eso es un mal, tío Joder, el dog, tío Está bricheado, 90 Muerto, muerto, muerto El bandi Vale Abre, abre Si tenéis 90 también bricheo Por si queréis piqué El sedax se lo ha regalado Joder, lo tenía yo Cámonos, tío ¿Por qué lo tenía yo? ¿Por qué lo tenía yo? ¿Rojas uno? Está el puto dog, tío El rojas está avanzando Estáis todos jolendo Lesión top roja Era en printer Tenéis 90 abierto, acordaos El dog está en verdes Me puse una granada, tío Eh, no tiene sentido Yo le tiro un ace Y sale corriendo, tío No sé Voy a cagar en san puto dios Perdiendo esta partida, eh De verdad Joder A tu cama 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 A tu cama